Se va Fagunde, penal, 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 penal para Nacional. Penal para Nacional, bueno, la posición de Fagunde es fundamental, atrás de los volantes ahí queda un cap por Felti. Se va Fagunde, maniobra muy bien, hace una jugada de corte individual de gran técnica, se lleva la pelota. Para mí, claramente es penal, la pelota estaba por delante de Fagunde, se llegan de un costado y lo terminan talando claramente. Le faltaba esto a Nacional tener serenidad, la encontró en este segundo, se le fue la cabeza al número 5 del conjunto de Racing y es penal, es claro. Venía siendo el arma más preocupante para Racing en zona ofensiva de Nacional, Fagunde al mover le quemó las manos a Gentilio. Había tenido un cabezazo por arriba y ahora esta incidencia no cabe duda, claro penal para Nacional. 6.30 en la silla eléctrica, Gentilio me parece que va al Colo Ramírez para pegarle al penal. ¿Cómo están revisando? A ver si no cobra primero la mano. A ver si no cobra primero la mano en el lateral. No veo... ¿La mano de quién? ...del jugador antes que le había cometido infracción, no. No, para mí te soy sincero, viendo la jugada, para mí lo que tiene que marcar es claramente el penal, ¿no? Porque si hay una mano en un futbolista de Racing, está no la ley y la ventaja mal expresado, está la ventaja. Así figura en lo que tiene que ser el IFAP escrito, la ventaja es penal para Nacional. El Colo que lo pone a temblar al pelado Gentilio, sienten los relojes. El Colo mira fijo la pelota, se encomienda a Dios. Allí se mueve Gentilio por toda la línea de Chal. 7.20 va a dar la orden el malagato Sojille, pisa al árbitro. Tomó Carrera y Colo, 7.30 del primer tiempo. Va a pegarle Juan Ignacio Ramírez. Pitó al Colo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Nacional! ¡Gol a la bronce! ¡Gol a Ignacio Ramírez! ¡Ganá el bolso! ¡En la blanqueada Nacional 1! ¡Racing 0! Penal y gol. Ignacio Ramírez se paró, cinco pasos de carrera volcados sobre la izquierda. Cuando llegó la pelota con la cara interna al pie, lo patió un poco al medio, pero el palo izquierdo del guardameta, Gentilio, que volaba a su derecha. Claramente en los penales, entre ejecutante y atacador, ganó el duelo el ejecutante. Hice una guerra de nervios, Gentilio. Caminaba por la línea de un lado al otro, pero el Colo. Ignacio Ramírez estaba convencido de donde iba a poner la pelota. Allí fue, pone a Nacional arriba como para darle cierta tranquilidad. Fútbol 88.1 FM, punta del este. Ahí están cobrando. 9-5, 6, 1-9. Salió a buscar la Fagundes, gana Fagundes, la tira por la avenida central, le volvió. Va a vivir, va a vivir, va a vivir. ¡Encachigol, encachigol, encachigol! ¡Encachigol, encachigol! ¡Gol! ¡Encachigol! ¡Gol! 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 ¡Gol del bolso! ¡Dirí, dirí, Zavala, una gran, pero gran jugada! ¡Encachigol, activo al medio! ¡Venía tocando bocina! La 9 quiere que sea del Colo, el Colo quiere que la 9 sea de él. La metió arriba, nada que hacer para el arquero. ¡En 31! Comienza a bajar el telón al bolso. ¡Nacional 2! ¡Gol! Racing 0, otra vez, colorado 11. Y aparecieron algunos que estaban perdidos en el campo de juego. Porque Morales jugó un pase hacia el medio y hay una gran habilitación, allí de Gastón Pereiro a la derecha, adentro del área, para que Zavala controle el balón, se saque la sombra de marca al futbolista Racing con un gesto técnico muy bueno, un drible en corto, pero muy efectivo, y le limpie la pelota atrás a Ignacio Ramírez, que llegaba solo con el arco de posición al borde del área chica, para decretar el segundo gol de Nacional. Nacional aprovecha, porque cuando llega, lastima, y un equipo de Racing que cuando llegó, no encontró el marco del arco. Recobró la memoria el tricolor, se acordó de jugar, lo hizo por derecha, notable el pase por Ale, muy bien Pereiro, apareció una pincelada de fútbol de lo que sabe Pereiro, se la jugó a Zavala, Zavala la manejó muy bien, lo dejó, le dijo, tomá y hacelo, y el colo, ni Lerdo, ni Pérez Oso, puso el segundo tricolor, y el segundo de su cosecha. Fútbol 88.1 FM, punta del este. Ahí está saliendo, le jugaban atrás para Hospital Eche, que no termina en gol. ¡Hospital Eche al medio! ¡Hay falta contra el Chino! ¡Gol! 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 ¡Gol de Racing! ¡Alanis Agustín! ¡Apareció! ¡Hacia los 27! ¡En primera instancia! ¡Para mí hay falta contra el arquero de Nacional! ¡Ahora en el replay veo que choca con su propio compañero! ¡Y Alanis por atrás de todo! ¡Aparece para definir! ¡Descuenta Racing! ¡Con vida a la escuelita! ¡2 a 1 Alanis! ¡El gol en 27! Se estaba claro en el comentario que Nacional tenía problemas con los envíos de los laterales. Nuevamente una pelota cruzada en el área, hay sí un forcejeo del número 7 del conjunto de Racing, allí con un defensa de Nacional. Pero termina Rojet chocando con el defensa Nacional y llega, para mí, el mejor futbolista del conjunto de Racing, Agustín Alanis, que ha sido un azote por el sector derecho para con toque corto decretar el descuento. ¡Gana Nacional 2 a 1! ¡Ojo que queda tiempo! Y en un partido de fútbol es mucho la dinámica de los cambios. Nacional tenía enormes problemas en defensa y no es nuevo esto que estamos diciendo porque lo hemos transmitido durante todo el partido y los partidos anteriores. Aquí, el centro que vino de Hospital Eche desde la punta izquierda, una pelota metía en el área. Me da la sensación que hay un empujón de un hombre de Racing contra el zaguero Lozano, contra el lateral Lozano. Lozano le interrumpe la salida a Rojet y ahí pudo haber intervenido el VAR. Pero nada dijo, apareció Alanis con la caña de Pescar. Le da emoción a los últimos minutos. Se pone a tiro la escuelita. Fútbol 88.1 FM, punta del este. Y ahora está el tercero, está el tercero, está el tercero. ¡Por arriba! ¡Gol! 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 De Nacional, ruja el Puma Yiglioti en el Gran Parque Central, en la quinta de la Paraguaya, en 34 minutos de este segundo tiempo. ¡Gana el bolso! El Puma Yiglioti en 34. Nacional 3. Racing 1. Claramente, Nacional aprovechó que este equipo de Racing estaba desbalanceado en zona de defensa, incluso entre los zagueros. Uno de ellos quedó descolocado de la jugada, no achicó la cancha hacia adelante y lo habilitó. Lo pusieron en carrera a Yiglioti y cuando le salió el golero, definió con un toque certero, dándole abajo la pelota y tirándosela por arriba. El 3 a 1 ahora sí marca claramente que los tres puntos van a quedar en el Gran Parque Central. Cuando parecía que Nacional dejaba pasar las oportunidades, llegó otro paso en profundidad, mal parada la última zona del equipo de Racing. Y Yiglioti dice, yo también soy goleador de Nacional. Definió de manera exquisita, con una cuchareada por arriba del arquero, la mandó a guardar golazo de Nacional por el tercero. Fútbol 88.1 FM, punta del este. Ahora sí.